Están las rondas de Ayabaca y sus 10 distritos. La provincia de Huancabamba. Presente en Huancabamba. Nuestra democracia a elegir a la mesa directiva que como ya le hice mención, va a tener a cabo la conducción de este evento del día de hoy y de mañana. Quisiéramos escuchar propuestas, cuál sería la metodología para elegir a cuatro miembros, a un presidente, a un secretario, a un relator y a un encargado de disciplina. Sí, ¿se encuentra? Voy a llamar a la señora Caín. Levanten en alto su credencial los que estén de acuerdo para que el presidente de la mesa directiva de este congreso sea el compañero Casimiro Adriancen Domínguez. Eso es bastante suficiente. Aplausos. Y secretario, el amigo Rosas Castillo García, a quien le damos calorosos aplausos. Ahora sí, pasamos a recibir la propuesta para relator a Salomón Rujino de Tamogrande. Hay una propuesta. Le invitamos acá al compañero El compañero Isabel Córdoba Córdoba también ha sido propuesto para el cargo de relator de esta mesa directiva. Ahora sí, en el orden que han sido propuestos vamos a someter a votación. Tenemos al compañero Casimiro Adriancen Domínguez como presidente al compañero Rosas Castillo García como secretario al compañero Isabel Córdoba Córdoba como relator y al compañero Salomón Rufino Montero como disciplina. Bien, brindémosles una vez más calurosos aplausos. Ronderos y ronderas. Yo creo que de rondas campesinas he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Quiero seguir aprendiendo más de rondas campesinas. Esta es una fiesta, es una democracia, pero creo que de lo que han aprendido ustedes, de lo que han aprendido, ser caballero, la afición no puede hacer todo. Creo que es digno, es merecedor, sin votación, darle a él la oportunidad para que él juramente con el respeto que se merece en la Asamblea. No sé, si me equivoco, perdónenme, pero es un gesto que debemos entenderlo y comprenderlo. Y yo me siento atagado que usted juramente en esta directiva. Y Dios me lo bendiga. No sé qué dice la Asamblea. ¿No se escuchan? ¿No se escuchan? ¿No se escuchan? Gracias, gracias. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer esta invitación que el día de hoy nos ha traído desde nuestra comunidad, vuestra comunidad de amigas, la comunidad San Martín de Cechura, a este mando de él. Agradecerlos a ustedes, creo yo, por toda la organización que se viene dando en defensa de los derechos de las comunidades y de las rondas campesinas. Y agradecer aquí públicamente ese gesto de desprendimiento que solamente lo hacen los líderes, los luchadores sociales, cuando nos involucramos en una causa justa, con alma, corazón y vida, como dice el Valls. Y aquí, en esta generosa provincia que el día de hoy acobija a todas las comunidades de las rondas de toda la región, decirle a nuestro amigo alcalde gracias por esa deferencia. Para nosotros es un honor juramentar en verdad esta libre elección que cada uno de ustedes ha dicho el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Señores integrantes de la mesa directiva del segundo Congreso Regional de Rondas Campesinas y Comunidades Campesinas, juráis por Dios, por la patria, por esta organización Rondeín, cumplir fielmente el encargo que el día de hoy el pleno os ha encomendado en el foro. Si así fue que Dios la patria os premie caso contrario, el pueblo Rondeín os mande. Han quedado ustedes juramentados. Bueno, dignas autoridades que nos abran con su presencia. Es un placer ver la preocupación de los hermanos de los de los de los de las por nuestra justicia especial que venimos aprovechando día a día y que estamos recortando como vemos al diario en nuestra zona campesina. Invito a los zorros ceballos para que nos dé un saludo de honor a este congreso campesino y rondero. Cuando a un vecino o familiar de la comunidad está enfermo, se va, se le visita y cuando ya fallece comienzan a repicar las campanas de la iglesia dando cuenta del fallecimiento de ese vecino, de ese comunero, de ese familiar y toda la población se congreda cerca de la iglesia para lamentar dicha desaparición física del vecino. o un día en un pueblo muy cercano al de ustedes, un campesino subió al campanario de la capilla de la iglesia y comenzó a repicar las campanas y la población así como nosotros nos preguntábamos qué había pasado, por qué que las campanas replicaban si en la comunidad no teníamos noticias de que algún vecino comunero o familiar estuviera muerto. pero todos se acercaron a la capilla para preguntar qué había pasado o quién era el vecino que en esos momentos había perdido la vida. y baja del campanario un campesino y todo el mundo le pregunta dónde estaba el sacristán quien era el encargado de repicar y él dice soy yo quien he repicado las campanas de la iglesia porque hoy en este día ha fallecido ha muerto la justicia y narra entre soyosos de que había perdido el juicio que lo despojaban de sus tierras gracias a la colusión de las autoridades y de los terratenientes de esa época que lo habían despojado vilmente de su vivienda y de sus tierras que eran sustentos de su familia. Ese pasaje es muy cercano a la memoria de ustedes cuando la injusticia ha mellado la dignidad de cada uno de nosotros pero hoy en día no a muchos años de este episodio que les cuento y que efectivamente ha sucedido en cada una de sus comunidades cuando se ha hecho injusticia cuando han ido a reclamar no han tenido oídos para hacer justicia ese hecho que no ha sucedido no hace mucho sin embargo hoy en este segundo encuentro de rondas campesinas vemos que mientras exista un rondero con vida no se va a repetir ese trágico episodio en el que tenemos que nosotros enterrar a la justicia sino hoy en día cuando exista un rondero está garantizado de que efectivamente se va a luchar fuertemente y comunidad para que sea justicia en estos pueblos olvidados del Perú fundamentalmente y acá del norte del país muchas gracias gracias